Cuando me despierto no pienso, ¿estoy motivado para hacer lo que debo hacer? No, no pienso en ello ni por un milisegundo. Cuando suena el despertador, no tengo pensamiento sobre si esto es fácil, si esto es difícil, si quiero hacerlo, si no quiero hacerlo, nada de eso importa. Es una acción sin emociones y disciplinada. Cuando suena el despertador, te levantas, te levantas de la cama y vas a hacer lo que debes hacer. No me importa cómo se siente cada codido día. No tengo ganas de hacer cosas que todavía hago. Se llama disciplina. No se trata de tener ganas de hacerlo. No tienes ganas de pasar por esa mierda un miércoles por la mañana cuando te levantas, pero tienes que hacerlo porque eres disciplinado. ¿Eres disciplinado o no eres disciplinado? No necesito estar motivado. Soy una persona disciplinada. Si asigno X cantidad de tiempo a trabajar, voy a hacerlo. Trabajarás cuando no tengas ganas de hacerlo. Todos los días me despierto y no quiero hacer ninguna mierda. Tienes que aprender a levantarte y hacer cosas cuando no tienes ninguna meta. Ningún maratón. Nada existe. Tu vida apesta. Tú estás en la maldita mazmorra. Pero adivina qué. Igualmente voy a trabajar. Tus sentimientos no importan. Ese es el trato. Puedes tener ganas de hacer algo. Puedes tal vez no tener ganas de hacerlo. No importa. Sal y haz lo que se supone que debes hacer. Tengas o no tengas ganas de hacerlo. Tienes que aprender a actuar sin motivación. La motivación es un sentimiento que va y viene. Y no importa si está aquí o no. La disciplina es infinitamente más importante. Así que no importa cómo te sientas. Levántate y haz lo que se supone que debes hacer. Es un compromiso. No es un sentimiento. Los compromisos no tienen nada que ver con tus sentimientos. Lo haces porque se supone que debes hacerlo. Es un estilo de vida. En lugar de presionar ese botón de posponer en la mañana. Y no hacer tu cama. No limpiar tu casa. No presionas el botón de posponer. Te levantas. No quieres ir a correr. Vas a correr. No quieres hacer tu cama. Haces tu cama. No quieres estudiar. Estudias. Así es como empiezas a endurecer tu mente. Va a apestar. No va a ser divertido. Haz algo que apeste todos los días de tu vida. Así es como creces. Debes aprender a actuar sin propósito. Tienes que aprender a realizar muchas cosas diferentes. Y eso es lo que la gente piensa. Creen que necesitan tener esta motivación. Para hacer ejercicio. Estudiar. Ser mejor. Entonces si no la tienen. Simplemente no lo hacen. Y ahí es donde fallan. Tienes que aprender a entrenar tu mente. Mucho más allá de la motivación. Es tan fácil ser grande hoy en día, mi amigo. Porque la mayoría de la gente es débil. La mayoría de la gente no quiere hacer un esfuerzo adicional. La mayoría no quieren encontrar ese extra. Porque apesta. Es miserable. Es solitario. No me importa lo bueno que seas en nada. Si no tienes disciplina, no eres nadie. No eres nada sin disciplina porque te rindes ante cualquier tropezón sin disciplina. Disciplina es hacer lo que odias hacer, pero hacerlo como si lo amaras. Tienes que estar dispuesto a superarlo. Tienes que estar dispuesto a superar la incomodidad. Nada que estés a punto de intentar o hacer que valga la pena, te va a resultar cómodo durante el proceso de creación. Detente con esta esperanza de mierda. Para con el desearía. Y comienza a reemplazar esos términos con lo haré sea como sea.